Música Dejame un chiquillo si no hay gente No hay gente Amiguito dame un ching El día de la maquilio como te apareciste tan rápido Amiguito tu me callas de momento Cuando tu abriste la papita me dejo Eloy Y yo vine corriendo El día de la maquilio pero tu llegaste muy rápido Que cuando yo quiero ir a baño Si amiguito pero si te estas mirando voy Es que maquilio Yo como de eso Y yo tambien mira Y no me va a dar Pero claro que no Amiguito que tu me de Amiguito yo me soñé comiendo de eso Pues siga soñando que yo no te voy a dar de mi papita Yo no quería Yo no quería El pensaba que yo le iba a dar Amiguito y re me dejo que no me voy a dar Amiguito ya te dije que no te voy a dar Vete de aquí Yo no quería amiguito Yo vine a ver si me dejo que yo me iba a dar Pero si tu me dejo yo no lo quería ¿Cara loco? Yo no quería Yo no quería Yo no quería Pero espera un momento Ah verdad que yo dejé mi refresco en la casa Vamos con mi refresco Vamos con mi papita Pero espérate Yo te como agua Ese refresco en los baby yaya Va a comer papita Va a comer papita No espérate Dime papita Venga amiguito Yo no sé Tranquilo Mira tu lo coges y lo subes Pero espérate Y mi papita Mirando adentro Pero espérate Y mi papita Así Así Dale Pero espérate Y mi papita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ella no tiene freno Ella no me quiere Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Ella me quiere Como quiere Amiguito Adivina Yo sé amiguito Que ella no me quiere Es amiguito Que yo te voy a hablar Mira que amiguito Tú me vas a hablar Marquilio Antes de todo Arreglate esto Que lo tienes que quitar Amiguito Esa era Para verme más bonita Marquilio Que tú me ves diferente Amiguito La nariz que la tienes más grande Marquilio No es eso Piensa Piensa Yo pensaba que era la nariz Porque se te ve más grande Y va a salir Marquilio La diferencia Amiguito Que tú estás mal linda Esa es una Marquilio Pero no es esa Sigue pensando ¿Qué era lo que estábamos haciendo Amiguito Marquilio Tú eres bruto Tú me tienes que decir Que yo tengo diferente Ah ya yo sé amiguito ¿Estás bañado? Ay ñeña Con ese agua está fría Con razón amiguito Que me estabas dando un bajo Ajá Marquilio Como que tú estás baño Sigue pensando Que no es Que fuiste a la escuela No Que comiste Tampoco ¿Y qué entonces amiguito? Porque yo no sé Marquilio Mírame de arriba Abajo Ah amiguito Yo sí sé Que tienes ropa linda Marquilio Esto es re bruto Mira para abajo Pero amiguito Y ese tenis tan grande Marquilio ¿Acaso yo soy un payaso Porque tú te estás riendo de mí? No amiguito Pero parece uno Con ese tenis tan grande Óyeme Marquilio No te burles de mí Porque estos tenis Son para ir para la escuela ¿Ok? ¿Acaso tú tienes tenis Para ir para la escuela Que te estás burlando de lo mismo? Pero aclara que yo tengo amiguito Espérame ahí ¿Acaso Marquilio Ha tenido tenis subida? Amiguito Mira mi tenis El amiguito Está nuevo Todavía siguen asustados Sí amiguito Mira qué lindo Sí Marquilio Mira el lindo Y ve que tú te ríes Amiguito De que los míos me sirven Y los tuyos no No Marquilio Porque me acordé de algo Que me pasó ayer Pero mano Los míos me sirven Y los tuyos no Güey loco Marquilio Para ¿Qué te pasa Marquilio Te dio Pero claro amiguito Que no Yo le paré con la espalda Ah pues Tú parás bien con la espalda Pareció real Vista amiguito Yo sé que parás Ay que Dios tira la Para que tú veas Como yo la paro Ah está bien amiguito No parás Y hielo amiguito Te dio No amiguito Yo le paré con la boca Y hielo amiguito Tú eres mejor que yo Y eso que también Lo paro con los cebates Y hielo amiguito Yo te bajo a cebolla Es verdad así A cebolla podría que huele Y hielo amiguito Pero ahí abajo se fue Yo no sé eso El h ahora volvió Díazle sí Ahora está más potente Pero ese bajo está raro Él viene y se va Está raro sí Porque ahora no huele a nada Eso está raro Muy raro Vamos a buscarlo Por el pocho Está bien amiguito Busca por ahí Que yo busco por aquí Ah está bien Yo busco por este lado No está aquí adentro No está aquí no Tampoco está aquí adentro La casa de ahí Tampoco está aquí Yale Desde aquí arriba Tampoco se ve Aquilo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ya chico Volvió abajo Yale Volvió abajo ¿Qué vamos a hacer? Porque yo fui por todo El patio entero Y no lo encontré abajo Bueno amiguito Yo no sé Porque yo no estoy en mi patio entero Pero amiguito Una cosa Tú no te revisas Tú cuélate Verás No soy yo Amiguito Soy yo Que lo tengo de grado Amiguito Ese no es el problema Yo vengo ahora Está bien Está potente Sí Te va cogiendo ¿Esto qué vas a resolver? Amiguito Con esto Que se va a quitar el grado Ah pues está bien Amiguito Júntamelo Ay pues está bien amiguito Pero amiguito Esto no tiene Tranquila Pero no huele tanto Huele Yo estoy trabajando A mí me gusta trabajar Yo soy el mejor trabajador del mundo trabajando A mí me gusta trabajar A mí me gusta trabajar Y no tengo que ir de agua Ay Dios Pero muerto A mí me pagaron Para trabajar Yo estuviera feliz Y pensé que cuando soy grande Yo tengo que trabajar Cuando yo sea grande Quiero tener Diez trabajos Ajá Se mamó Para que ahora no hacer nada La pica tengo Yo tengo una felicidad en mi corazón Que quiero ser grande Yo no quiero ser grande Toda la vida quiero ser chiquita Yo quiero ser grande Para ganar dinero Y cuando sea grande Quiero hacer un moco toncho Cuando yo sea grande Quiero tener una semienta Para que me venga todo Cuando yo sea grande Yo quiero trabajar Como una gente Con mucho dinero Para que me pague Para bajarle la casa Y voy a entrar dinero En todos los lados Tirado en mi casa Pero espérate Ese Marquillo que está allá Marquillo ¿Qué pasa amiguita? Plesta Marquillo ¿Tú me vas a hacer un favor? Pues vamos amiguita Porque a mí me gusta trabajar No, que me ayuda Debe tener un de agua Para allí Pero claro amiguita ¿Y qué más tengo que hacer? Ah, completarle el agua Que le falle Está bien amiguita Me van a ayudar Llegó a trabajar Amiguita Voy a tener un millonario Para llevar Vamos aquí Está bien amiguita Está bien Pero yo te voy a sentar Voy a trabajar de verdad Esto ya está lleno Voy a ser millonario Voy a ganar dinero Cuando yo trabaje A mí me gusta trabajar Voy a llevar un millonario Yo te lo hago Amiguita Préstame Ya llegué Pero Marquillo El botellón de agua está vacío ¿Cómo que está vacío? Si yo la terminaré a llenar Mírame porque tú vas Que está vacío Bueno Estaba lleno Y ahora está vacío Adiós Marquillo No No Gracias por ver el video.